Fue un día muy emotivo para todo y también un trabajo muy, lo hablo de todos los involucrados, en este caso el fiscal lo estuvo acompañando en todo momento, gente de investigación de delitos, el jefe de la comisaría de diácesis y personales de blanco también que dieron datos precisos para poder hablar con la ubicación de la bebé y también la aprehensión, en este caso las dos personas que habían robado del hospital San Pablo. El operativo en sí empezó en las horas de la mañana, ya se tenían datos precisos en los intervinientes. En la ubicación no estaría la residencia de esta persona que habían robado el bebé del hospital, porque realmente se hizo algún procedimiento, pero también se recibió datos importantes del hospital de Caracupé, un interviniente que le llamaba la atención, la altitud de esta persona que había llegado con la bebé con algún tipo de enfermedades y que no cuadraba su altitud, entonces se dio a participar, se tenía personal policial y producto de eso, lo que había acontecido. Las parentes residen en la zona del Pacareí. Se tuvo datos precisos a través de imágenes y mediaciones del hospital y en esos datos se le colaboró a la madre biológica en este caso. Ella afirmó que se trataría de la persona que estuvo un día antes para estar en el lugar mirando dentro de un tipo de asistencia a los niños que estaban, a los bebé que estaban en el lugar de la lesión nacida. Eso fue fundamental y a través del sistema, el trabajo investigativo que se hizo, se pudo ya ubicar horas antes la residencia de esta persona. Por motivación de procedimientos, se está haciendo un tipo de vigilancia y en el transcurso de la tarde, a las 18, se recibió de alguna información de la parte médica del hospital de Cáceres. Bueno, y de tanto que una persona había llegado en el lugar, ¿verdad?, y algunos procedimientos de rutina que hacen los profesionales médicos no entabraban. Se llamó la atención y dio participación al personal policial. Tenía en la cartera de la cinta con el nombre completo era de la madre biológica en este caso. Eso es un dato muy fundamental para poder ya decir con certeza que se trataría de la bebé. Ella y sus parejas en todo momento imaginaron que se trataría de su hija y en todo momento se dijeron que se trataba de su hija, que tenía un tipo de malestar, por eso que no pudo exigir ninguna documentación que le expedite que se trataba de su hija. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.